Así es, muy buenas noches y por 17 años consecutivos, el Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles, con su vigilia Mujeres de Paz, ha creado conciencia cada octubre sobre los efectos de la violencia doméstica. Cada nueve segundos una mujer es maltratada o golpeada en Estados Unidos y es por eso que en el mes de concientización sobre violencia doméstica, cientos caminan las calles del Este de Los Ángeles para difundir mensajes de paz. Uno de los testimonios más impactantes durante la vigilia fue el de Jacqueline Collins. Me obligaba a tener relaciones, aunque yo no quería, y si no hacía caso, él me golpeaba. Me arrancaba la ropa. Y enfrente de mis hijos. A los 18 años y con tres hijos, dijo basta ya al maltrato. A las dos de la mañana yo estaba llorando, encuerada, golpeada. Yo dije, ya no más, mis hijos no merecen esto. A veces los que cometen estos delitos contra las mujeres, las amenazan con decir, si llamas a la policía, te van a reportar, y eso no es correcto. Alma, quien por temor prefirió ocultar su rostro, a corta edad sufrió a manos de su pareja. Cuando éramos novios, él me violó. Vivió 20 años casada con su violador, quien continuó el maltrato después del matrimonio. Me vi en cierta forma forzada que yo me tenía que casar con él ya. Y es importante recordar que existe ayuda gratuita. La oficina del fiscal del distrito ha habilitado una línea directa para ayudar a víctimas de violencia doméstica. El número es 1-800-978-3600. Y aquí puede llamar las 24 horas del día si necesita información o consejería. Esa es hora que les tengo por el momento desde el este de Los Ángeles. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches.